Bueno, hoy les voy a hablar de lo que son las relaciones tóxicas, las parejas tóxicas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es aquella que no deberá usted estar tranquilo, mi hermano o mi hermana. Ejemplo, usted sale a trabajar y su marido o su mujer me va a llamarlo a preguntarle que qué está haciendo, no le cree que a qué horas viene, que cuánto se demora en llegar, pero que si no puede llegar más rápido, pero que luego por qué no le contestó, que luego qué va a hacer, que por qué se demoró tanto con su amigo tomándose, por ejemplo, sus cervezas. O usted, mi estimada hermana, la llama a su marido y que por qué se demoró tanto con sus amigas comiéndose un pastelito, comiéndose una conocina, tomándose un cumin, que por qué se demoró tanto. Su marido entonces le dice, la llama y le dice que sus amigas, las que andan con usted son unas perras, que son unas higueputas. Y si de pronto se llega a enterar que usted salió con un amigo a tomarse una cervecita, o a tomarse una gasebosa, o a comerse un pastelito, ya la trata mal o la levanta pata. La levanta pata. Usted es una perra para él por tomarse algo con un amigo. Cuando no, usted tiene que tener su espacio, mi estimada hermana. Si usted le provoca ir con un amigo a tomarse agua a la cantina, al bar, a la taberna, a la barra, usted está en su derecho. Pero si su marido no la deja, es porque su marido es un higueputa tóxico. O usted, mi estimado hermano, usted, al hombre que trabaja y bebe, al hombre que trabaja y beba, o bebe, déjelo gozar la vida. Hay que dejarlo gozar la vida. Al hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida. Usted, mi estimado hermano, cuando a su mujer es tóxica, usted se quiere tomar unas cervecitas, higueputa, con los amigos, el fin de semana, porque usted trabajó duro, higueputa, y usted ya tiene en el bolsillo derecho lo del mercado, y en el bolsillo izquierdo, donde tomarse su cerveza, usted llega y se toma sus cervezas, y su mujer, higueputa, toda brava, cuando usted llega le pone problemas, al otro ya no le da desayuno, se lo tira de mala gana, le da cantaleta, o usted está tomándose su cerveza, llamándolo, interrumpiéndolo, cuando usted está dialogando, tratando de distraerse, higueputa, con sus amigos, higueputa, o jugando algún jueguito de azar, o en el casino, o usted sacó su platito para ir a jugar, higueputa, al menos por divertirse, o por ganar una plata, y ella jodiéndolo a toda hora, esto es una relación tóxica, higueputa, pero si usted, mi estimado hermano, usted, mi estimado hermano, quiere quitarse el problema de encima, llámeme a mí, a Ramiro López, el chamán llanero, al 315-518-1497, y yo por medio de la brujería, por medio de la magia negra, le domino a esa higueputa, hermanito, esa malparida tóxica, yo, hermanita, por medio de la brujería, por medio de la magia negra, le domino a ese higueputa tóxico, a ese que no le da su espacio, usted necesita espacio para salir con sus amigas, para ir a tomarse unas cervecitas con un amigo, un amigo de trabajo, usted por ejemplo no está haciendo nada malo, usted tiene derecho, usted todo mirando desde la cara a ese higueputa de su marido amargado, o usted, mi estimado hermano, mirando a toda hora de su mujer amargado, usted tiene derecho a salir con sus amigos, a tomarse de pesas, a darse gusto, higueputa, al hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida.